En el video de hoy bros vamos a comparar la fruta leopan versus la fruta dragón ¿Será que la fruta dragón puede llegar a superar la leopan? Si es así no olvides dejar un delicioso like en este video y suscribirte al canal con la campanita activada Bueno pichones sin más que decir vamos a iniciar con este video Let's go Buenísimo chicos pues ya me encuentro aquí con el panita Bedoya Quien nos va a estar apoyando básicamente para poder hacer esta comparación Y ojito Bedoya ya veo que tienes la fruta dragón preparada eh pichón Por supuesto que si Legolas vamos a ver cual fruta es la mejor y cual prefieren los suscriptores Sinceramente tu crees que la dragón sea mejor que la leopardo O la leopardo sea mejor que la dragón Pues esto está por verse vamos a ver que opinan los suscriptores en los comentarios que te parece Va así que quiero que todo el mundo por favor comente que fruta creen que sea mejor la leopardo o la dragón Bueno a ver Bedoya que te parece si iniciamos esta comparación pero con los precios de la tienda Bueno pues a ver Bedoya para poder comenzar con esta comparación a ver dime cuánto cuesta tu fruta A ver a ver la dragón tiene un coste en berries de 3 millones y medio A la vez esta carita eh pero que crees la leopardo está más cariñosa la leopardo cuesta un total de 5 millones de berries O sea si es como un millón y medio más Ahora es turno de comparar el tipo de fruta A ver que tipo de fruta es la dragón A ver Legolas la dragón es una fruta tipo bestia Uy bro de hecho la mía también es tipo bestia Así que creo que en eso pues sería básicamente lo mismo A ver ahora toca el precio de las frutas pero permanente en Robux A ver cuánto cuesta la tuya A ver Regolas pues la mía cuesta 2600 Robux Creo que no me podrás ganar esta vez o si Hola beso pues que crees la mía cuesta 3000 Robux pichón Así que creo que la mía aún es más cara Y bueno por último ¿Qué nivel necesitas para poder completar todas las habilidades disponibles? La dragón necesita 350 niveles Súper algo No amigo es que la mía está mejor la puedes utilizar antes La mía con tener nivel 300 ya tienes full habilidades pichón Buenísimo pichón pues ya básicamente comparamos toda la información más importante Más revelante de cada fruta Pero qué dice si pasamos a lo rico a lo bueno Empezamos a comparar habilidades Yo estoy listo y preparado Dale buenísimo pues a ver yo voy a empezar Y qué te parece si primero empezamos con las habilidades sin la transformación Y ya después con la transformación Va 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 me parece muy bien Dale buenísimo Entonces a ver yo primero voy a aventar mi Z Y justamente aquí tenemos a un boss pues de entrenamiento ¿Vale? Él es nivel 1500 Así que venga le voy a matar con una Z ¿Ya viste? Esta picarda 4500 de daño A ver quiero ver tu Z Listo Legolas a la una A las dos a las tres Kame Kame Ja A la bicia eh Qué buen zampazo Venga es turno de la X Así que venga yo voy a empezar Y Hazte para allá pichón Ve cómo lo saqué volando bro Y le hice 3300 de daño Te toca Listo vamos a ver Uno dos tres Hola qué buen gomazo ¿Cuánto le quitaste? Digo aún se sigue quemando Se sigue quemando Se está quemando Se está quemando 5437 de daño A la bicia bro Tu X creo que sí está más mamada que la mía eh A ver es turno de usar mi Z Así que venga la cargamos Y Guapo 3900 de daño Quiero ver si puedes mejorar eso A la una A las dos A las tres Hola bestia Esa está muy rota wey 5592 de daño Y eso que falla algunos golpes A la bestia bro Si está mamadísima What the fuck Venga es momento de probar primero nuestra F Te parece antes de la transformación Así que venga y ve eso wey Es que yo puedo volar con la F A ver tú No 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 Literalmente yo puedo volar con la F Tú no Yo puedo volar Mira What the fuck Estoy volando What the No Si me gustó más la habilidad de la dragón eh La F está mejor Si me gustó Ahora si we do ya Ha llegado el momento de probar nuestra transformación Así que bro Yo voy primero Por favor No te vayas a enamorar eh Que me pongo mamadísimo Y demasiado guapo Ove esto Soy un leopardo con el cabello morado bro Nunca había visto un leopardo galaxiano Quiero verte a ti Quiero verte Muy bien Pero tiene que darme un poquito más despacio Porque es que lo tuyo está muy pequeño Cambio lo mío Y aparte eres morado wey Eres galaxiano también A la vista Te ves bastante guapo eh Eres un dragón galaxiano Let's go Combinamos eh Es que ves como moradito Y también el leopardo es moradito Con amarillo wey Combinamos bastante Venga a ver Es momento de probar mi Z Ahí Pum 5700 de daño bro Quiero ver que mejor es eso Quiero ver que mejor es eso Lo quiero mejorar Vamos a ver A la una A la dos A la tres Muere Ala que buen zampazo Venga ahora voy a usar mi Z Con él Y Wopo 4496 Uf Amigo A ver te toca Eso no es nada de daño Legolas Ahora si tienes que Mantener los ojos bien abiertos Para ver esta habilidad A la una A la dos A la tres What ¿Qué te pareció? Wey esta mamadice ¿Cuánto daño hiciste wey? Pues iba a 6000 y algo Y luego se reinició Y apareció cero A la bestia No wey Creo que si hace mucho daño La dragón con esto eh O sea A la bestia Y bueno Por último Es la F nuevamente Que a ver Para mi la F Pues si Es básicamente lo mismo Para ti Para mi la F Ya no sirve Porque ya la tengo activa A toda hora Y ya estoy volando Ah ok Ya estás volando todo Wey Esto está muy épico Hubiera estado Bueno es que si Pues si un dragón puede volar Y un leopardo no Así que pues si Chicos Básicamente Esto fueron La comparación De las habilidades Bueno chicos Pues ya nos ha caído la noche Y eso significa Que es hora del One by one Así que Bedoya En cuanto yo cuente a las tres Te puedes transformar Y solo puedes utilizar Las habilidades de tu transformación O igual Cuando no te transformes También puedes utilizar Esas habilidades No pasa nada Lo único que no puedes usar Son estilos de peleas Cualquier espada Y tampoco tu raza Así que pichón ¿Estás listo? Le estoy preparado Así que venga En cuanto yo cuente a las tres Te puedes transformar Una Dos Y Tres Venga Oh 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 Hace para allá Wey A la bestia Va a ser una pelea bastante épica Literalmente son las dos frutas Pues Una de las frutas más fuertes ¿No? Y es que además A ver Tenemos que tener en cuenta Que la dragón bro Va a tener un rework Y la próxima actualización Y puede ser que A la bestia Se pongamos muy mamados Wey Toma No, no, no Se me acabó la transformación Se me acabó la transformación Se me acabó la transformación Se me acabó Ahora sí ha llegado Mi momento pichón Ahora sí ha llegado Mi momento pichón Toma 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 Último ataque Último ataque Último ataque Toma Me voy a matar Toma 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 Me la quité yo Me la quité yo Le piqué mal Es el misclick Es el misclick Que tonto Toma Yo puedo volar No, yo puedo volar No, no, no A la bestia Se agarré Te hice buen daño Te hice buen daño Toma No está ¿Dónde está? Toma No No Wey Se va a agarrarte Toma 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 Muerto Muerto Sí Let's go Acá se abiduña Leopard 1 Dragón 0 Bueno, Medochita Pues ha llegado Tu segunda oportunidad Así que venga Ya te la sabes Pichón En cuanto yo cuente a 3 Te puedes transformar Así que venga Una Listo Listo Dos Tres Venga Empieza la batalla Pichón ¿Quién dijo que me iba a transformar? No lo he necesitado todavía ¿Te vas a transformar? Bueno, pues te voy a matar entonces Wey No, no, no Metí Metí Era Era meter Era meter Me metí Un golpe Eso te pasa por no querer transformar Wey ¿Cuál es mi estrategia? Simplemente tengo que aguantar A que se te quita la transformación Y listo, pichón No Eso es de cobarde Pégame, pégame ¡No! Ya te pegué Ya te pegué Ya te pegué Pichón Ya te pegué Toma, toma la igual ahora Así con esta Bro, me quitaste bastante vida ¿Eh? Y ya se te va a acabar No, amigo Ya se te va a acabar No, no, no Me quitaste mucha vida Te acabas con los golpes Mano, te acabas Te fallé, wey Te fallé, te fallé Te fallé Ahora sí te doy, wey ¡No! Te fallé de nuevo Es que qué manco No, wey ¡Me pegaste, wey! Palacera Toma bala Toma, toma, toma Ahora sí te di, wey Ahora sí te di Baja, pichón Baja No, 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 no Estoy a punto de morir, pichón Toma, sí te di, wey No Me estoy a mi lado No, no, no Corre Corre por tu vida, wey Corre por tu vida, wey Corre por tu vida, wey Runer, runer No, ya no soy runer Yo no soy runer Simplemente no me voy a dejar matar por un dragoncito Uy, amigo, ahora sí, wey No, 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 no No, 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 no Active mi raza, wey Espérate, espérate, espérate Qué tonto soy Ah, pues con raza, pues Toma No, no, no Espérate, 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 espérate No me matas, no me matas, wey Toma Uy, te di, wey Te di, te di, te di Buenísima Sí, me diste, me pegaste duro, pero pues Toma, toma, toma No, no, no No, wey No, ya estoy muerto, wey Estoy más muerto que Martini Estoy más muerto que Martini, wey Ven aquí, ven aquí Es que no No puede ser A la bestia, chicos Vamos uno a uno No pensé que me fuera a derrotar esa dragón Pedollita Ha llegado el momento del desempate Así que trasera el Pichón a las tres Una, dos y tres Uy, te agarré, wey Te agarré cinco mil de daño No, pero ya estás muerto Más muerto que Martini, wey Porque no me había transformado, Legolas Conectamos a ver cuál fruto es la mejor No Al menos para el PDP Uy, te agarré, wey Te agarré, wey Te agarré, wey Te agarré Me agarré Toma Toma, sí, se volvió a dar, wey Buenísimo Wey, es que no puedo probar a los leopardos Literal, ahorita tengo que aprovechar Y ganarte, wey Literal, wey No, no, no Hace para allá, Pichón Hace para allá Toma, toma, toma Eres hombre muerto Estás más muerto que Martini en su cumpleaños, wey ¿Sabías? Ajá, te vi Corre, corre, corre No, no, corre Nada, a la vista Corre, nada, wey Corre No A Picholazo, wey A Picholazo A Picholazo A Picholazo A Picholazo Toma Sí Let's go Lo maté a Picholazo Llego pariós el ganador Sí Bueno hermanitos Pues hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado muchísimo esta comparación Y bueno, pues prácticamente en los próximos días o semanas Vamos a hacer una nueva actualización Y muy probablemente la dragón se vuelva bastante, bastante setada Así que hermanitos Es momento de recolectar dragones Así que sin más que decir hermanitos Yo soy Llego Es el chico galaxiano O bueno, mejor dicho El leopardo galaxiano Este por aquí es Bedoshita con el dragón galaxiano Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós